Música Bueno, mi nombre es Brenda Lalova Lantaño de Cruz Auscanes Acá estamos haciendo actividad boxeo al aire libre acá en el Parque Bustamante Frente al metro del Parque Bustamante Estamos haciendo para hombres, mujeres, de distintas edades De 14, 12 años hacia arriba, no hay límite de edad Así que los invito los sábados a las 5 de la tarde y el domingo a las 11 y media de la mañana Estamos acá respirando nuestro aire fresco y qué mejor haciendo boxeo con la loba Los invito, vengan acá a participar Y mi número de contacto es, para cualquier información, más 569-5765-6383 O por Instagram me pueden buscar como Brenda Lalova Lantaño Ahí toda la información y a las redes sociales me pueden buscar Música